Hola chicos y chicas, bienvenidos a la hora del cuento. Hoy he elegido un cuento que me parece muy apropiado porque como es la primavera han empezado a salir un montón de animales de sus escondites, como por ejemplo los bichos bola, las mariposas, las hormigas... Yo me he dedicado con Alex a ir a investigar dónde están esos animales y hemos agarrado algunos para observarlos y ver qué hacen. Así que os recomiendo que vosotros hagáis lo mismo cuando salgáis a pasear. Este libro se llama Álbum de bichos y como siempre os digo este es un escritor de mis favoritos, se llama Antonio Rubio y ha escrito poesías chiquititas para cada uno de estos animales. Así que vamos a leer. Es la hora del cuento, abrimos bien nuestros ojos, abrimos bien nuestras orejas y cerramos bien nuestra boca. Álbum de bichos. Abeja, abeja, trae tu miel y endulza mi mesa. Araña, araña, tejedora con maña, que borda de seda su telaraña. Bichito de luz, bichito de luz, de día el sol, de noche como tú. Cangrejo, cangrejo colorado, camina cojito, camina de lado. Caracol, col, col, espiral en una col, que da vueltas bajo el sol. Cien pies, cien pies, si tropiezas te harás daño en muchos pies. Cochinilla, cochinilla, eres una caricánica de mentirijilla. Grillo, grillo, insecto con estribillo. Lombriz, lombriz, barrita de regaliz, cuídate del pico de la perdiz. Hormiga, hormiga, siempre va en fila, siempre de luto con sus amigas. Lagartija, tija, tija, toma el sol y huye deprisa. Libélula sobre la fuente, helicóptero transparente. Mariposa, mariposa, mitad mar, mitad rosa. Mariquita, quita, quita con tu traje de lunares, ¡qué bonita! Mosca, mosca, impaciente acróbata. Mosquito, mosquito, espadachín, pequeñito. Pez, 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 bebete el río otra vez. Rana, verde, verde rana, muelle de color manzana. Ratón, ton, ton, ratón, pompón, rabito largo, bigote de señor. Salta, monte, salta el monte, den mi mano al horizonte. Sapo, sapo, alejop, al barco y plop. Zapatero, tero, ¡qué cuerpo tan pinturero! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Voy a volver a abrir cada página del libro porque es muy interesante cómo Antonio Rubio en una pequeña poesía nos da mucha información sobre cada animal. Por ejemplo, dice la abeja que trae su miel. La abeja no es que coma miel, ella la fabrica. Araña, tejedora con maña y borda de seda su tela de araña. Veis, aquí crea su propia tela con una sustancia que ella hace y parece que está hecha de seda. Bichito de luz, ¿sabéis cómo se llama este bichito de luz? Este bichito de luz se llama luciérnaga y se ve por la noche solo. El cangrejo camina de lado, nos dice aquí. Es verdad, si os fijáis, camina de lado a lado. Y caracol, col, col, espiral en una col. A ellos les gusta mucho comer vegetales, por eso lo ha puesto en una col. Y cien pies, cien pies, si tropiezas te darás daño en muchos pies. Si os fijáis, tiene un montón de pies, aunque nunca llegan a ser cien. Cochinilla, eres una canica de mentirijilla. No sé cómo la llamáis vosotros, pero en España estos animales que se hacen bolas se llaman bichos bola o cochinillas. Y como se hacen una bola, por eso dice que es una canica de mentirijilla. Grillo, grillo, y si es esto con estribillo, es porque estos animales cantan. Como las canciones que tienen estribillo. La lombriz dice, cuídate del pico de la perdiz, que es este animal que hay aquí. Las perdices, como otros animales, como otras aves, otros pájaros, comen lombrices. Por eso le dice, cuidado, cuidado. Y quiero que os fijéis porque Alex y yo, cuando hemos ido a pasear, hemos visto un montón de lombrices fuera de su sitio. Las lombrices viven dentro de la tierra. Nosotros lo que hemos hecho ha sido agarrar las lombrices y volverlas a poner en la tierra para que no se mueran. La hormiga siempre va en fila. Si os habéis fijado, normalmente las hormigas solitas andan pocas veces. Suelen ir en fila con el resto de las hormigas de su hormiguero. Y aquí ha puesto a la lagartija al sol porque las lagartijas nos las encontramos muchas veces tomando el sol para que se calienten con su luz. Y dice, libélula sobre la fuente, helicóptero transparente. Porque las libélulas vuelan mucho y parece que son helicópteros. Esta me ha parecido muy interesante. Dice, mariposa mitad mar mitad rosa. Y eso está jugando con la palabra. Dice, mar de mariposa. Mar. Y acaba diciendo, posa. Y en medio por ahí hay una R. Entonces, junta el mar con la osa de mariposa. Hace el mar y la rosa. Ella tiene un traje de lunares. Nos dice Antonio Rubio. Y dice que la mosca es una impaciente acróbata porque vuela muy bien y salta de una rama a otra y vuela y sale corriendo. Es muy difícil de atrapar. El mosquito es un espadachín porque dice que como tiene esta trompa muy larga parece que tiene una espada. El pez como vive en el río dice que se lo puede beber. Y la rana verde dice que es un muelle de color manzana. Un muelle es como un alambre así enrollado y salta como las ranas. Y el ratón tiene el rabito largo y también tiene bigote. Aquí se lo han pintado así pero no es en realidad. No es así. Ya lo sabéis. Y saltamontes dice que salta el monte. Si os fijáis en la palabra dice saltamontes. Salta. De saltar. Y monte porque vive en el campo. Y el sapo dice ale hop porque los sapos también saltan como las ranas aunque son animales distintos. Y zapatero tero tero que cuerpo tan pinturero porque tiene unos colores muy interesantes los zapateros. Bueno espero que os haya gustado. Esta vez en lugar de escribir por qué os gusta este cuento, que podéis hacerlo, sugiero que vayáis a buscar algunos animales y que en vuestro cuaderno registréis, como hacen los científicos, qué animales habéis encontrado. Podéis escribir su nombre y dibujar el animal. Incluso podéis escribir qué es lo que estaba haciendo, qué estaba comiendo, volaba, de qué colores tenía. Podéis describirlo. Me gustaría que compartieseis conmigo qué es lo que habéis hecho. Hasta el siguiente vídeo chicos y chicas.